Bueno Liliana, gracias en primera instancia por la nota. Nosotros la verdad que la antesala la vemos con esta necesidad todavía de la gente de poder cambiar de chip, por así decirlo, y salir de una contienda que hace poco tiempo veníamos viviendo en la cantidad de casos de la pandemia. Y eso hace de que nosotros no podamos enfocar nuestra mirada en una elección, sino seguir trabajando pura y exclusivamente para la gente. Creo que en nuestra gestión del Intendente Jorge Joffre hemos concentrado la mirada en eso, en cada uno de nuestros vecinos, estando con ellos mismos, con los comerciantes a su vez, vos imaginate que en la misma pandemia se trató de mantener la moratoria, se trató también de hacer quitas de tasa de impuestos, estando también trabajando en todo un mecanismo de post-pandemia, en donde sabemos muy bien que a pesar del trabajo mancomunado con el gobierno de la provincia en el cuidado de la salud de nuestros formoseños, teníamos que concentrarnos puntualmente en ir recuperando los espacios públicos para que una vez que pasada esta pandemia podamos volver a disfrutar. Y creo que nuestro enfoque está en eso, en estar con el vecino e ir trabajando para que nuestra familia formoseña vuelva a disfrutar. ¿Y cómo es hoy el escenario de la ciudad, el escenario de la provincia? Bueno, hoy se ve, obviamente, hay una situación muy compleja a nivel mundial que se pone de manifiesto en la Argentina puntualmente por el estado de las vacunas, con la cantidad de vacunas que puedan llegar a recibir cada una de las provincias, y en ese caso puntual, Formosa no escapa a la situación. Sabemos que se viene haciendo un gran trabajo con el estado de vacunación, se viene vacunando, creo que en la primera dosis, más del 40% de la ciudadanía, pero entendiendo que este mismo estado de vacunación hace que nuestra misma gente tenga un grado de esperanza, un grado de esperanza que va a estar de manifiesto para ir saliendo de esta situación de fases, y que a su vez también se empiecen a generar distintos permisos, permisos que van a estar destinados para que nuevas actividades se puedan desarrollar, que vuelvan a actividades deportivas, que vuelvan a actividades comerciales, que vuelvan a actividades gastronómicas o ampliaciones de horario, y eso creo que va a dar un ánimo un poco mayor, un poco mejor posicionado, más positivo, y con lo cual en ese sentido tenemos que estar, desde un estado municipal que nos compete, estar personalmente trabajando codo a codo con cada uno de los vecinos. Bueno, ¿viste los movimientos que hay? ¿Dónde está al revés? ¿La participación de alianzas? ¿Qué te parece? Bueno, es entendible. ¿Nombres todavía no hay? Nombres no hay, pero algunos estuvieron saliendo, por lo que vi en las últimas noticias. Pero no hay un cristo, pero si tenemos alianzas que no se tienen. Exacto. A ver, mucho manifestábamos hace un tiempo de que muchas de las movidas que se hacían en la provincia eran, tenían un tinte político, ¿no? O un tinte de elecciones. Por ahí yo creo que el desvío, el desvío de la atención pasa por allí. Hoy la intención de todos los que estamos en un cargo público, que estamos referenciando a la ciudad, tenemos que trabajar sobre la integridad de nuestros vecinos. No concentrarnos en las candidaturas o en las elecciones, porque todavía nos resta mucho tiempo y sabemos muy bien la situación económica, financiera y la situación de cada una de las familias de Formosa. Bueno, sí, totalmente. Las elecciones se vienen, y es a parte de la democracia en donde vamos a elegir nuestros representantes. Primero se va a poder, eso es lo que nos va a necesitar. Totalmente. Y de esa manera creo, más allá de la posición, creo que nosotros desde el oficialismo, creo que todos los oficialismos en la Argentina se sienten golpeados por la pandemia, porque hemos tenido en todas las provincias muchos casos. Y en este caso la oposición también con una oportunidad de ir a unas elecciones en donde ellos se han enfocado en salir a la calle, en salir a manifestarse, y también han generado un producto o un resultado hacia la sociedad en la cantidad de contagios. Pero nosotros tenemos que estar concentrados en lo que se viene, que si bien son elecciones, pero siempre tenemos que estar cerca del vecino para poder trabajar con ellos y remarcar la necesidad que tiene el vecino de Formosa en tener representantes reales. Yo creo, en mi humilde opinión, que hoy en día los vecinos de Formosa no cuentan con representantes reales. Creo que si uno hace una encuesta rápida, unas preguntas rápidas a cada vecino, ¿cuántos diputados tiene Formosa? ¿Quiénes son tanto del oficialismo como de la oposición? O también concejales. Creo que el vecino no está informado de ello. Y eso es un mensaje claro de la militancia que hay que tener y sobre el trabajo barrial. Estando en los barrios y con los vecinos, que es una contienda que necesita cada uno de los formoseños. Bueno, uno generalmente, por más que sean legislativas, es como que busca, no te digo el padre de la criatura, pero es como que siempre busca referentes generales, ¿no? Díaz de Fran, como gobernador de la provincia, presidente del partido, el ingeniero José Borrén, la ciudad de Formosa. Digo, ¿hay desde tu punto de vista hoy por hoy manera de competir con nuestros referentes o faltan mucho para la oposición? No, yo creo que las oportunidades, esta contienda se viene a dar oportunidades distintas para ambos sectores. Lastimosamente, la pandemia viene a servir en algunos puntos como un aprovechamiento de un sector hacia el otro. Como mencionaba hace un ratito sobre la cantidad de casos, la situación de vacunas, muchos se quejaban de que no llegaban las vacunas de más, hoy llegan las vacunas, y bueno, hay que empezar a tener otro pretexto para una oposición que por allí jugó con ello, ¿no? Nosotros tenemos que concentrarnos en la salud de nuestros formoseños y también en una pospandemia, porque entendemos que la necesidad de una reactivación económica es latente. Y eso va a marcar también el proceso electoral, porque hoy, con una llegada de la vacuna y permitiéndose salir de fases, va a ser que entre todos tengamos que trabajar, tanto oficialismo o sectores, tanto a nivel provincial como municipal, trabajar para dar resultado a nuestra gente que tanto lo necesita.